El acto que nos reúne tiene especial significado, pues para Querétaro representa la consolidación de un nuevo campo de desarrollo muy importante por ser estratégico a nivel internacional y a nivel nacional. En efecto, la inauguración de la primera universidad aeronáutica del país, establecida en Querétaro, abre un nuevo horizonte para la educación de nuestros jóvenes y para el crecimiento de un sector industrial con amplias posibilidades de desarrollo como es el sector aeroespacial. Gracias por ver el video. Hoy cumplimos 11 años de vida. La Universidad Aeronáutica en Querétaro es una institución aún joven y me siento muy orgulloso, pero sobre todo muy agradecido. Muy orgulloso porque más de 300 personas que integramos la comunidad que trabaja en esta institución ha podido transformar la vida de muchas personas. Muy agradecido por trabajar junto a ellos. Muy agradecido porque más de 1,600 estudiantes que hoy integran nuestra comunidad estudiantil han escogido nuestra universidad para transformar su vida, para que nosotros apoyemos y ellos junto con sus familias se desarrollen y transformen a México. También me siento muy comprometido junto con mis compañeros de trabajo para seguir haciendo de esta institución una universidad que por supuesto los enorgullezca y haga que nuestro estado y que nuestro país verdaderamente haga una diferencia en México y en el mundo para el sector aeronáutico. Agradecerles muchísimo por estos 11 años y decirles que vamos por muchos más, pero principalmente agradecer su confianza. Gracias. 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 Gracias.